La virtualidad en el poli es una experiencia que va más allá. Más allá de mis clases de negocios internacionales. Va más allá porque no siempre estoy sentado frente a un computador. Porque todas las herramientas que necesito están en mi campus virtual. Porque cuadro mi tiempo para estar con los que más quiero. Además, su metodología me permite guiar a mis estudiantes cuando lo necesitan. Esta es la experiencia de la vida en el campus virtual.